y si os digo que en esta caja se viene un único Funko Pop ¡Mua chicos! ¡Chicas! ¡Hay taberos! ¡Hay taberas! ¡Hem venido es un día más! ¡Un día menos! ¡A un vídeo más! ¡Sí! Y por fin puedo decir que he conseguido comprar el Funko Pop más grande de toda mi colección y como no de una colección super mega importante de la que ahora mismo me quedarían solo 5 Funko Pop siempre y cuando el Funko Pop venga en buenas condiciones por cierto, eso no es todo pues nada, que llevo dos meses negociando con este vendedor de Vintage porque se viene de Vintage y si no me queréis fijaros ¡Ahí lo tenéis! prácticamente dos meses más que nada porque el pobre vendedor no ha encontrado una caja para este pedazo de Funko Pop y por fin después de meterle un poquito de presión pues... la encontró así que nada, vamos con el unboxing del Funko Pop más grande de toda mi colección ¿Llegará bien? ¿Llegará mal? No lo sé y si os quedáis luego os muestro unas cuantas curiosidades de este Pop así que chicos, chicas... ¡Ale! ¡Dios! pensé que me aplastaba cajita totalmente precintada por ahí abajo también y por aquí arriba también y que vamos al lío ¡Genial! ¡Y vale! ¡Abrimos! ¡Otra pestañita! ¡Y gente! ¡Fijaros cómo viene envuelto el Funko Pop! ¡Viene con una manta! Y bien, le voy a dar la vuelta y simplemente tirar de la caja para arriba apoyo por aquí con cuidado y a ver si tenemos suerte y será la primera ¿Vale? poquito a poco parece que sí que funciona ¡Y wow! Bueno, caja inmensa que no voy a tirar aparto el Funko para la lateral y vais a flipar con la protección que le ha metido este vendedor la verdad es que muy bien un cartón papel de burbujas más cartones bolsas más cartones una manta otra manta otra manta no me jorobes no me fastidies la caja viene rota por ahora no me lo creo no me lo creo gente, os muestro antes de nada el Funko Pop que es y luego miramos toda la caja pero ya estoy viendo una cosa que es que no me gusta nada es que viene rota, rota en fin vamos con las pistas y luego ya veréis los daños pero vais a flipar con los daños personaje masculino de My Hero Academia es un superhéroe y en su día fue el número uno sabéis quién es, ¿verdad? pues se viene en tres dos uno ¡tadán! y aquí tenemos el Funko Pop más grande por el momento de toda mi colección que aún no sé si me lo quedaré voy a revisar a ver si tiene más daños aquí tiene más bueno gente viene la caja tocadilla si no fuese por la parte que os voy a mostrar ahora aún pasaría pero es que me lo estoy pensando demasiado si devolverlo fijaros esta es la parte a la que me refiero está rajada la caja está hundida aquí tenéis el daño que más me molesta fijaros bien está bastante roto luego esto de aquí que le han puesto el celofán por encima aún estando doblado y luego este que os comentaba que le pusieron el celofán por encima bueno por atrás tiene alguna que otra pijada por ejemplo estas marcas de aquí aquí lo podéis ver un poquito mejor o esta de aquí y aquí lo tenéis desde una mejor perspectiva y bueno toda esta zona de aquí está bastante hundida no sé si puede apreciar en la cámara fijaros por aquí esto está bastante doblado y esta pequeña línea que va por aquí también es una doblez pero vamos esto me molesta menos lo que más me molesta es lo que os mostré antes pues bueno ya habéis visto la caja como viene os habré puesto alguna toma después de abrir la caja seguramente ahora no puedo grabarla y nada que vamos a abrirlo pero antes os muestro otra cosa como podéis comprobar la parte posterior es totalmente blanca no existe tirada y a mayores si os fijáis por aquí todos los laterales van unidos con celofán fijaros ahí y queda un poquito mal aquí podéis apreciar mucho mejor como viene totalmente precintado por los laterales con ese celofán mirad no hay esquina que no quede sin celofán me pongo a abrirlo minuciosamente con tranquilidad y una vez lo tenga todo abierto lo abro con vosotros vamos a ir pues nada he decidido que antes de abrirlo voy a sacar el móvil voy a chequear si en las imágenes venía roto si venía roto me lo como con paladitas si no venía roto lo devuelvo así que aún no lo abro pues nada al final culpa mía fijaros esta imagen me la mandó el vendedor pero mi ojo clínico no fue tan clínico esta vez así que me lo voy a comer es culpa mía pues gente al final he decidido abrirlo con vosotros por si el Funko Pop viene en malas condiciones así que vamos a ir ya casi está pero es muy complicado de abrir de abrirlo sin romperlo claro está y ya está gente vamos a sacarlo y bueno gente así viene protegido el Funko Pop de 18 pulgadas de All Might pues bueno trae dos cartones que si os fijáis son bastante chapuceros un plástico protector con la forma de All Might obviamente que va por encima a All Might momificado y como podéis comprobar trae otro plástico protector que encima viene roto fijaros viene rotísimo por aquí y viene rotísimo por aquí bueno gente os hago un vídeo que acabo antes mirad que roto viene este protector es la parte superior y la parte frontal también viene dañada pero menos y lo más gracioso es que estas partes de aquí del plástico no las encuentro por ninguna parte y bueno esa no es la única parte me acabo de dar cuenta que aquí también está todo roto igual en otro momento me lo pongo a pegar con Superglot también trae esta base que no sé para qué si totalmente va a venir reventado igual y finalizaríamos con estos dos cartones que tampoco valen para nada único lado positivo pues que la parte de abajo de la caja no trascendió a esta parte como podéis comprobar este daño se ha quedado en esta caja que aquí por dentro se nota una pequeña arruga pero no ha trascendido a más y vamos a comprobar que el Funko Bob venga bien por favor le voy a quitar el plástico con mucho cuidado trae una bolsita también bueno otro plástico protector y gente por fin puedo decir que tengo el Funko Bob más grande de toda la conexión de My Hero Academia intacto la caja no pero el Funko sí así que algo es algo seamos positivos ya habréis visto lo que me ha costado este Funko Bob que han sido 80 pavos más gastos de mío que en principio lo vendían por 95 es decir algo es rateado que en tiendas se vende ahora mismo en 130 pavos no está mal de All Might no vamos a hablar pero lo que sí que voy a hacer después de la review es mostraros todos los Funko Bops de este personaje con la misma pos cuántas veces creéis que lo han repetido dejádmelo en comentarios y luego lo chequeamos y ahora vamos a la review gente que no me acordaba que es enorme este Funko Bob que a lo mejor lo cogen la peana o la peana no la ha girado así que si no salen la peana ya veremos como me las apaguen igual hago un 360 con el móvil pues empezamos con la review del Funko Bob y deciros que lo más destacable aparte de su tamaño y de su peso porque lo he pesado pues gente me ha entrado la curiosidad y voy a pesar a este bicharraco lo que sí máximo pesa 3 kilos la tanita pesará más o menos de 3 kilos lo apoyamos aquí y se ha pasado o sea que pesa más de 3 kilos a mí ya me parecía pues es la pintura que han usado para todos estos colores super mega vivos del traje de super héroe pose super mega chulesca diciendo aquí estoy yo aquí está mi pirulo youtube no me parees si nos fijamos en su cara tiene una sonrisa de oreja a oreja de hecho es más grande que la mía en cuanto a las cejas son super voluminosas enormes y sobresalen hacia afuera el peinado mítico de All Might que si os fijáis en la punta tanto aquí como aquí viene con poca pintura si nos fijamos en la parte posterior del Funko Pop el traje sigue parece que brilla fijaros cuando le da la luz la verdad es que refleja bastante la luz en esta pintura y que me decís de estos pedazos de cachetes por poco no le gana a Endia tanto el cinturón como los brazaletes bastante detallados y creerme que pesa y mucho que por cierto gente me olvidaba de deciros que el Funko Pop también trae DRM al igual que los Funkos de tamaño regular y una vez lista la review vamos al top pues va a ser que no porque solo tenemos un único Funko Pop pero tengo algo parecido o incluso mejor os voy a mostrar todos los Funko Pops con esta misma pose de All Might ¿cuántos tendré? pues son unos cuantos vamos al... un momento si no sabes lo que es esto te dejo aquí el enlace no voy a decir nada más solo voy a decir que poco apoyo que tuvo este vídeo y empezamos con este que ya lo habéis visto el más grande de toda mi colección de My Hero Academy también tengo este molde regular de los primeritos que salieron de All Might el mismo pero con la versión cromada pero este ya tiene alguna que otra pegatina seguimos con el de Funimation que es exactamente igual pero su cara pues es un poquito más pálida a lo normal parece que le ha dado una paja y finalizamos con este pack doble en el que sale este All Might el mismo del molde básico con T y para finalizar recomiendo este Funko Pop ni de coña salvo que seas completista como yo que entonces te lo vas a tener que comer eso sí solo espero que tengas más suerte que yo con el blister y la caja y nada más gente que me piro adiós ¡Gracias!